Una vez más, sabor a cumbia, Brian Peralta, mami Hace tiempo no te veo, y ya por instalar no sueña Que no está lista pa' ir lo nuevo, y que por eso tú no me bocas Ay, pero te apareciste por mi cama, y eso que me dijiste es solo pana Yo hace tiempo que quiero probarte, yo la primera vez voy a aprovecharte Que tú te sueltes conmigo y no estés perciada La puerta está con seguro, solamente por si a Que eso nos pilla tu maíz, la calentura del caíz Ahora suéltate conmigo y no estés perciada Ella no es la puerta ni en mi mar, y yo no sé de ella Otro feeling, pásamela, que es la luna de ella Pensando voy a aprender otro Ay, no sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar, pero no te encuentro Algo me dice que extraña sentirme adentro A veces trato pichar y me desconcentro Solo si te vienes conmigo va a estar contento Ey, dice Que tú te sueltes conmigo y no estés perciada La puerta está con seguro, solamente por si a Que eso nos pilla tu maíz, la calentura del caíz Ahora suéltate conmigo y no estés perciada Queridas cumbia, toma Sé que tienes ganas de montarte encima y decir mi nombre Yeah, wa Me encanta cuando me hablas con tu tonito de male y dime dónde Ey, ma Ay, quiere que de nuevo te lo haga Ey, dice Pero nena, no digas na' Ay, yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas Y yo sé que tú Quieres conmigo, mi amor Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas Y es que tú quieres rápido, lento, suave, violento Quieres que le des pero que no se entere nadie Tu movimiento, siento su aliento La pasas a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Rocher y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y eras mía cuando se venía, bebé Estamos en la habitación y la imagen se perdió en el humo Dicen que nunca fumo Pero que va a fumar si yo fumo Ay, yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque siempre que no respondo tu mensaje te hace la que te enojas Y yo sé que tú Quieres conmigo, mi amor Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te enojas Y esto es lo nuevo Sabor a cumbia Brian Peralta, mami Ok Dicen Ella no quiere la corona en la cabeza, ya la quiere en el vaso El amor le dio un matazo Y si la mitad no sale de ese paso Ella te bloquea sinocente y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso Y las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación o la vida Y este feliz se invitó Ay, sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso Con tequila, paco, olvide ese payaso Y las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación o la vida Y este feliz se invitó Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso En tequila, paco, olvide ese payaso Una vez más Sabor a cumbia Raya Peralta más Directamente Para el barrio Gato Ricón